Dos menores habían sido atropellados, arrollados por una furgoneta que se dio a la fuga, aunque luego se entregó a la policía, pero que vamos a ver cómo evoluciona el estado de salud de estas criaturas. Pues era lo principal, lo más importante, hablamos de dos menores que efectivamente fueron arrollados durante muchos metros por una furgoneta. Iban los dos en el patinete eléctrico de madrugada en Rincón de Beniscornia, en una pedanía murciana. Ellos son sus padres, Erick y Miguel, los padres de estos jóvenes, de Iván y de Sonia. No se han separado de su lado, sobre todo estas primeras 72 horas desde que tuvo lugar el accidente y que son fundamentales para conocer cómo va a evolucionar. Aunque el pronóstico de los dos menores de edad todavía es reservado, ya han tenido alguna evolución y todo apunta a que podrán recuperarse. Eso sí, con muchísimas secuelas, porque tienen heridas por todo el cuerpo. Dios, pues parece que progresa bastante bien. Parece que está el tío intentando despertarse ya. Como le decimos a él cuando le hablamos, que tiene que tener calma, que no quiere correr, porque no lo escucha a nosotros, pero que vamos haciendo lo posible por despertarse ya. Cuando quiere toser, se levanta y es un toro para toser, o sea, es un búfalo, canalla, es muy grande. Entonces estoy muy contento porque dentro de lo que cabe, de toda la gravedad que ha tenido el asunto y de lo triste que estoy, porque el canal ya está libre, estoy muy contento por lo que está haciendo. Entonces, muy contento porque lo veo que está bien, los pronósticos son buenos y luego con las 72 primeras horas, como bien decimos antes, son las principales, son las más críticas, ya las ha pasado. Y bueno, para que siga así, progresando y mejorando cómo está haciendo día a día. La noche parece que empezó a abrir un poquito los ojos, ha racionado un poquito, es una muy buena señal, pero sigue en estado crítico, está muy mal. Tiene parte de la cara rota, nariz rota, boca destrozada, cabeza inflamada, cráneo, cuerpo. De haberla arrastrado más de 15 metros a la cría, engancha con el patín debajo del coche, tiene el cuerpo desde los dedos de los pies hasta el cuello lijado, completamente quemado. La ha destrozado, ha destrozado a mi hija. No os habéis separado de ella ni un segundo, pero es muy duro, ¿no?, estar al lado de tu hija en el estado en el que se encuentra. Es durísimo. Yo fui el primero en llegar, vi cómo sacaban a los niños de las ambulancias y a mi hija la sacaron tapada completamente, que yo pensé que estaba muerta, que me la traían muerta. Y a Iván, la cabeza completamente destrozada, parecía que era un balón de fútbol lo que tenía en la cabeza. No se le... Pasé por al lado de Iván y ni lo reconocí de primera, de cómo estaba el pobre. Un desastre. La policía local de Murcia localizó horas después la furgoneta con la que presuntamente había atropellado a estos dos jóvenes y todo cuadraba. Tenía daños en la carrocería que eran compatibles con ese accidente, con haberse llevado por delante a los dos jóvenes. Lo curioso de toda esta historia es que, bueno, pues el dueño de la furgoneta no era quien conducía ese vehículo esa noche. Se la había prestado al amigo de un amigo para que la usara, para llevar a su hijo a hacer algún tipo de recado. El caso es que él se encontró con esa furgoneta abollada y con todos esos síntomas de haber tenido ese accidente después de haberse la prestado a este hombre. Y él mismo fue el que fue a buscar a esa persona que la había conducido para decirle, bueno, pues que se tenía que entregar en la comisaría de la policía local. Eso hizo horas después con su abogado. Ya les adelantamos ayer que en el mismo día de ayer había prestado declaración ante el juez y este lo ha dejado en libertad con cargos. Eso sí, también le han quitado el pasaporte para que no pueda salir del país. Una solución que es, bueno, pues muy poco para los familiares de estos dos menores. De hecho, la abogada de los familiares va a pedir el ingreso inmediato en prisión de este hombre. Él dice que no se dio cuenta de nada, que luego dio la vuelta, que vio gente, que al ver gente se dio la vuelta por miedo, o sea, nada creíble, nada creíble. Lo que me parece indignante es que tanto el abogado de esta persona, lógicamente como abogado, defienda sus vientos, pero vamos, las leyes en España, en tacha para que tiene dinero y para que tiene poder, está claro, me lo han dejado más que claro. Es increíble que, no sé, que hayan dejado libre a este tipo. Es increíble que hayan dejado libre a este tipo así. Que ese tipo tiene que salir de estar en la calle ya. O sea, no, uno puede seguir libre. Que le ponga una sanción nada más de que tenga que ir a la firma cada 15 días y que le hagan retirar el pasaporte, eso de que me sirva bien. No me sirve de nada. De nada. La justicia que tenemos en España, No me lo puedo imaginar que una persona que ha hecho esto y ha dejado a dos niños tirados en la carretera desangrándose como perros, que esté libre, solo quitándole un pasaporte. No comprendo cómo pueden dejar a una persona, así que ha hecho eso, dejarla que esté tan campante, bebiéndose sus cervezas como está ahora en el bar. Mi opinión es que ese tío iba como iría, no sé cómo iría, pero sé que iba rápido. El impacto que le pegó a mi hijo y a mi nuora fue muy grande. Y ni que él dijera que se haya tenido la vuelta, no me lo creo. Se ha ido de la fuga y desapareció, pero vamos, como que se fue a su casa a dormir. Además, la furgoneta tenía signos claros de haber atropellado a dos personas, un impacto muy fuerte, o sea que es imposible que no se diera cuenta de que había atropellado a dos personas. Exactamente. Independientemente de que por una parte piense que iba borracho o lo que fuera, yo creo que cualquier persona que tenga conciencia, por muy borracho, por muy drogado que vaya, cuando tú ves que le has dado a algo, por muy pequeño que sea, tú te paras a ver qué es lo que has pisado. Y el golpe que tuvo, de ser claro, de que estás llevado a alguien grande por delante. Con el conductor en la calle, esta familia lo único que quiere, además de que se recuperen sus hijos, es que se haga justicia. Por favor, que alguien nos escuche, alguien que tenga poder, y que pueda coger este caso con las manos fuertes y decir... Ahora sí, totales vecinos. Eso es lo que 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 es. A vosotros os quedaríais conformes sabiendo que él ingresa en prisión, claro. Sí, y que le caiga todos los años posibles, porque a mí no me sirven simplemente los cuatro años de omisión a auxilio. O sea, a mí, yo quiero que se le caiga todo el peso de la ley encima, atropello, fuga, falta de conciencia, lo que haga falta. O sea, es que es de ser un canalla, un canalla en toda realidad. No ha tenido compasión ninguna, les ha dado igual si se estaban muertos o no estaban muertos. Les ha dado igual completamente. Miguel, ¿qué aliviaría un poco el dolor que sientes ahora mismo? Lo único que me aliviaría es verlo encerrado en la cárcel. Y si por mí fuera yo a una persona así que ha hecho eso, lo metería de por vida en la cárcel, que no saliera, no volviera a salir más. Porque una persona que no tiene escrúpulos ninguno, pero si el sábado hice eso con mis hijos, yo quiero que la gente se ponga un poco en nuestro pellejo. Todo el que tenga hijos, que le pueda pasar a él, que se ponga en nuestro pellejo a ver cómo podría sentirse viendo a esa persona en la calle. Y tu hija medio muerta, como la tengo en la UCI. Si lo tuvieras delante, ¿qué le dirías? No le diría nada. Lo único que me gustaría es verle la cara. Porque según nos comentó nuestra abogada en la declaración que hizo ayer, su cara, sus palabras, su voz, no tenía arrepentimiento ninguno. Es como si una persona que no tiene corazón, tiene un corazón de hielo. Yo lo único que quiero es verle la cara para saber quién ha sido el que le ha hecho eso a mi hija y a mi yerno. Pero no le dirigiría ni la palabra. Bueno, pues la zona donde tuvo lugar el accidente de día es esta que están viendo. Una curva, dicen los vecinos, que por ahí es habitual que pasen bastante rápido los coches. De hecho, quienes viven muy cerquita escucharon cómo la furgoneta pasaba a gran velocidad y escucharon sobre todo ese impacto contra los dos jóvenes. ¿Esa noche estabas usted aquí? Sí, estaba hasta con la puerta abierta. Escuché un golpe, salí y no me di cuenta de nada porque no se veía. Como ellos ya estaban ahí alante, yo salía hasta aquí y no me di cuenta. Me metimos que mi mujer estaba duchándose, mi chico ahora estaba duchándose. Y cuando entré al baño ya todavía no estaba en el baño, todavía no sabía quitar ni la ropa. Y digo, bueno, pues no ha sido aquí. Entonces ya me ha hecho un otra vez, vi que no había nada y ya empecé a ver el movimiento, que ya empezaron a parar los coches y ya me dijeron que había sido un accidente. ¿Indignados porque esté en la calle el conductor? Hombre, también. Si es así, también. Sí, sí, no es así. Es así, pues también. Sí, ya está. Él declaró ayer, pero está en la calle. Muy mal, muy mal. Él en la calle y los chavales en el hospital. Los chavales en la UCI, no. Muy mal. Lo primero es que la justicia no funciona, está claro. Y no puede ser que los críos están vivos, pero están en la UCI. Y no tiene por qué estar las personas que lo han atropellado, sea una, sean dos, sean 20, estén en la calle paseándose, pudiendo conducir y que vuelva a pasar otra vez lo mismo. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que maten críos? Es un sitio problemático. La verdad que se salta mucho el semáforo aquí. Tenemos que pasar con cuidado, hasta cuando pasa el creme verde para los peatones, tienes que pasar con cuidado porque los coches pasan volando. Claro. Los conozco, no demasiado, aún más que a la chica un poco más, pero estoy mala desde entonces, de verdad. No se te va de la cabeza, ¿no? Hay un tole-tole y no se me quita. Claro. Le puede pasar a cualquiera y los que tenemos hijos, a cualquiera. Un accidente muy grave, ¿es posible que la furgoneta fuera muy rápido? A veces es que sí. Claro. Con el golpe se oye fuerte. Madre mía. Yo oí, ¡pum! Y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Yo pensaba, digo, mi mujer se ha caído en la ducha. Claro. Pero ya no estaba, estaba todavía sin quitarse la ropa. Los podía haber matado, ¿eh? Sí, ya los podía haber matado, pero se han estado muy mal. Yo pensaba aquí cuando los vi que estaban muertos. Madre mía. Gracias a Dios que se puedan salir de esto y que sea todo un susto. Quien reconoció a los menores, al menos a uno de ellos, a Iván, fue el hijo de Fina. Ellos viven muy cerquita de este cruce. También escucharon a esa hora, a la 1 y 20 de la madrugada, pues ese atropello, ese golpe de la furgoneta contra el patinete y contra el cuerpo de los dos menores. Ellos salieron a la puerta y efectivamente su hijo fue el que pudo identificar y, ojo, porque lo identificó por la zapatilla, por la deportiva que llevaba puesta, también por la ropa y porque conocía el patinete. Dice que por la cara le costó bastante porque la tenía bastante desfigurada. Tú vives justo a unos pocos metros de donde tuvo lugar el accidente, la primera persona prácticamente que lo escuchó todo. ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos. Pues la verdad que yo estoy acostumbrada que aquí muchas veces han tenido accidentes coches que han volcado por la curva porque de la añora para abajo vienen súper ligeros. Y yo estaba arriba de mi habitación y oí un golpe muy fuerte, pero arrastrado, que no fue boom, fue boom, 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 como tal. Y dije, yo pensé, digo, joder, pues otro coche que ha dado la vuelta y ha tenido un accidente y tal. A todo esto fui al baño y salí, ¿no? Y a todo esto vi una zapatilla deportiva ahí, blanca, y dije, pues madre mía, no hay coche y tal. Entonces me asomí a la punta de mi terraza de ahí y entonces vi a los chicos ahí tirados que ya había una moto parada y un coche. Y entonces ya cogí y nada, me acerqué al siniestro y ya pues estuvimos atendiendo a los niños. Ya habían llamado cuando yo bajé al 112 y habían llamado ya a la policía y a todo. Y nada, y mi hijo desde arriba, pues eso, conoció el bambú de Iván, que era su amigo, y dijo que es Iván y Sonia. Y entonces le dije, como llamaron a varias gente para que reconocieran, pero claro, mi hijo es menos de edad, tampoco quería yo que bajase solo. Entonces le dije que bajase y que lo reconociera porque nadie conocía a los niños. Y entonces al final, pues reconoció, lo metieron a la ambulancia y reconoció, dio los datos de nombre y apellido y así pudimos saber que eran ellos. Un susto muy grande y la verdad que una pena con los niños, una pena. Allí estuvimos viéndolos en el hospital y gracias a Dios, van saliendo poquito a poco y ojalá los volvamos a ver en casa, tomándonos las pizzas y celebrando cumpleaños y fiestas con los niños. Qué impactante verlos así, nada más ser atropellados. Sí, porque es que en verdad tienes tanto miedo porque como no sabes cómo van a estar, en qué estado. Sonia sí meneaba los brazos un poco, pero es que iban, no, nada. Era totalmente... y yo aparte que no los conocí desde un primer momento. Fue mi hijo el que dijo... y le costó porque mi hijo lo conoció por zapatillas y por el tema del patinete, que lo conoció porque cuando lo vio tuvo que parar un poco a pensar porque la cabeza como la tenía tan mal, tan inflamada y de todo, estaba irreconocible. Irreconocible. Mi hijo se tuvo que parar dos veces por ropa, zapatillas y patinete. Puedo saber que era él porque la cara me dijo que era irreconocible. Muy inflamada, fatal. Y mi hijo, pues nada, pues imagínense ustedes como mi hijo, pues aquí llorando y de hecho desde entonces ni come ni puede dormir bien ni nada. Y ayer lo llevé al hospital para que se quedase más tranquilo de la situación porque un niño de 15 años también entra a una ambulancia cuando hay siete paramédicos atendiendo a una persona que está tan mal. Y luego a las chicas también, a Sonia, por supuesto, que también estaba fatal. Yo la oí, ¿vale? Yo la oí. Y yo le puedo decir que iba a todo lo que daba. No iba a 30 como tiene que ir por aquí, iba a 40. Iba por lo menos de 100 para adelante. Por eso yo le puedo decir que el coche no frenó, ¿vale? No frenó porque se notó que no frenó. Yo estaba oyendo el golpe y tal. Y yo oí como redució y siguió la marcha con más velocidad.